Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Cuba, las noticias del momento. Rusia pide a Estados Unidos no intervenir en los asuntos internos de Cuba. El miércoles funcionarios de la Casa Blanca calificaron de inaceptable la represión policial que el régimen cubano ha usado contra los civiles. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. La situación en Cuba sigue siendo turbulenta y después de varios de protestas varios días algunos países se han involucrado con lo que pasa allí, lo cual incluso ha revivido viejas tensiones. En las últimas horas Rusia le pidió a Estados Unidos no intervenir en los asuntos internos de la isla. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajabora, hizo un pronunciamiento sobre esta situación. Aprovechó para culpar a Estados Unidos de que su bloqueo comercial, que lleva más de medio siglo, generó la situación política, social y económica de Cuba. Un cinismo particular de Washington consiste en que durante todo el periodo de existencia de la Cuba revolucionaria, persiguió deliberadamente una estrategia de sofocar al país, discriminar a su pueblo y destruir la economía, afirmó Zajabora. Las sanciones interminables y absolutamente ilegales han afectado el suministro de los bienes de consumo más esenciales, incluidos los alimentos y los medicamentos, explicó la vocera del gobierno de Rusia, quien además agregó que estas medidas se han intensificado durante la pandemia, lo cual genera una verdadera crisis sanitaria. La lógica es simple, se introducen las sanciones, se crean o traen desde fuera problemas políticos artificiales, pero que ejercen presión sobre la situación socioeconómica del país, sobre esta base se provoca una tensión, se fomentan los sentimientos antiguardamentales y cuando la masa critica se acumula, toda la culpa recae sobre el gobierno nacional, describió Zajabora. Represión. La respuesta de Rusia se dio luego de que la Casa Blanca calificó los hechos represivos del gobierno cubano contra las personas que se encuentran protestando como un hecho inaceptable y añadió, en gran parte ha detenido las protestas en toda la nación. En este momento el gobierno de John Biden continúa con la revisión integral de su política hacia Cuba y los hechos actuales podrían ser determinantes para la decisión final de acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jim Pesaki. Estas manifestaciones se han detenido en gran parte debido a todo lo que está pasando, lo que está sucediendo, las cosas fuertes y las medidas de represalia del régimen contra los cubanos en el ejercicio de sus derechos fundamentales y universales. Esto es inaceptable. Así puntualizó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Secretaria de Estado para el hemisferio occidental, Julie Chung. Gracias por estar en directo a USA. Primero, ¿qué es lo último en el tema de Cuba y las medidas que anticipa Estados Unidos va a tomar ante lo que está ocurriendo en la isla? El gobierno de Cuba culpa a Estados Unidos de financiar las protestas y dice que es una campaña organizada desde Washington para subvertir el orden en ese país. Hemos visto un levantamiento histórico y espontáneo de cientos de miles de ciudadanos cubanos que salen a las calles exigiendo los derechos humanos, exigiendo la democracia. Esas son las verdaderas voces que se están levantando por décadas de represión que ha tenido el régimen y ellos se levantan en contra del régimen. Es muy claro, ya las voces se han escuchado en las calles y ver que el régimen cubano sigue presionando brutalmente al pueblo cubano es horrible. Y pedimos que el régimen libere a todos los prisioneros, a todos los que han detenido y que escuchen a las voces de su propio pueblo. ¿Tiene Estados Unidos algo que ver con lo que está pasando? ¿Ha financiado a Estados Unidos a la oposición? ¿Está Estados Unidos, el gobierno, el Departamento de Estado detrás de esta campaña? Esto es todo que viene de los pueblos de Cuba. Como tal. Ustedes han visto los videos, los informes de lo que hemos podido ver porque el régimen ha cortado el acceso a Internet. El pueblo, las madres, los hermanos, las hermanas salen a las calles y piden, exigen sus derechos. Sus derechos a la democracia, al alimento, a la comida. Esto es lo que el régimen ha causado por décadas de represión. Así que creo que ya las voces son muy claras desde el pueblo cubano. Estados Unidos y muchos otros países de la comunidad internacional apoyan esas voces y continuarán pidiendo que el régimen y también a la comunidad internacional que apoye al pueblo cubano en sus esfuerzos en el camino hacia la libertad. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Espera algún anuncio, medidas, sanciones? ¿Qué vendría de Washington y del Departamento de Estado? Hemos estado hablando con nuestros socios, los socios más importantes, y hemos tenido conversaciones multilaterales dentro de la organización de la OEA y las Naciones Unidas. Lo que estamos viendo son situaciones horribles, horribles, horrendas, para que las vea todo el mundo. No se trata solo del pueblo cubano, se trata de derechos básicos, derechos básicos, humanos y democracia que afectan a todo el mundo y a todo el hemisferio. Basándonos en la Carta Democrática Interamericana, tenemos que tener en cuenta que este es un momento para redoblar esfuerzos y trabajar con nuestros socios multilaterales para que entonces el régimen escucha a su pueblo. El pueblo cubano está en el centro de lo que ellos ven como los derechos que tienen para un futuro mejor. Y el régimen cubano ha sido completamente displicente y no tienen confianza en su propio pueblo y en su propio país. ¿Les sorprende que ha habido protestas en Chile, en Colombia, ahora Cuba, muchas con motivos similares? Claro, en Cuba no ocurren, esto es diferente. Pero también en Colombia se habló de desaparecidos, en Chile, de violación de los derechos humanos y de un intento por limitar el derecho a la protesta. Bueno, cada país tiene sus condiciones, sus situaciones y sus propios problemas y cada pueblo está haciendo según lo que tengan en cada país, bien sea en las calles o en los medios sociales. Se trata de la rendición de cuentas. El régimen cubano ha de manera brutal suprimido y reprimido a su pueblo y no hay rendición de cuentas y qué es lo que hace falta hacer para poder abordar esos abusos por la policía y por todos sus rufianes. Otros países de la región han estado involucrados a través de la OEA y el Consejo Interamericano de Derechos Humanos y hemos enviado equipos para los diferentes gobiernos de los diferentes países. Pero eso no pasa en Cuba. El gobierno de Cuba no quiere escuchar las voces de su pueblo, de la región y de la comunidad internacional. Hay una gran brecha de lo que el régimen cubano está haciendo y lo que les pedimos que hagan, que paren la represión de su pueblo inmediatamente. El gobierno en el que usted ha estado trabajando es Nicaragua. Esta semana 100 sancionados. Canadá anunció también, sanciona a 15 funcionarios. El tema de Cuba genera mucha tensión, pero ¿qué va a pasar con el tema de Nicaragua y cómo van a hacer para que haya elecciones y que esas elecciones en noviembre sean transparentes? Es correcto. Tenemos, esta semana establecimos varias sanciones y el mes pasado también, sobre todo también la hija de Ortega y sobre estas personas que están auxiliando, instigando a los cómplices para la represión en Nicaragua y hemos visto a niveles de opresión, a todos los niveles de arrestos, de detenciones y arrestos a candidatos, no solo a los políticos, sino también al movimiento campesino, a la sociedad civil, estudiantes y periodistas. Esto va mucho más allá de lo que han hecho en el pasado. Lo describiría como una campaña de terror. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.